Bueno, le contamos que sufrió un infarto en México el actor Alexis Ayala. Así pues lo confirmó su esposa, la actriz Fernanda López, quien reveló vía telefónica que el artista se encuentra en terapia intensiva desde el sábado. Fíjese que el diagnóstico de los médicos fue una arteria obstruida y él continúa bajo observación. Le deseamos una muy pronta recuperación a Alexis Ayala, que además está muy joven. Así es. Gracias.